Música ¡Vamos, Lucía, vamos! ¡Vamos, Lucía, vamos! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía, vamos! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que continúa? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Lupita! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, bien y... ¡Más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, beraber! ¡Ben, desu! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Acá venlas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!